Dímelo, dímelo, dímelo. Escuchaste lo último de Cindy. Busqueo. En toda la plataforma. Te voy a poner un preview para que veas para que la busquen en YouTube, en Spotify, en everywhere. Dura la mía, llévate de mí. Te la voy a poner. Lonely. Ey. Me estás matando slowly. Slowly. Lo que me gusta de Cindy es que es versátil. Como ella dice, el corralo tengo healing. Contigo quiero estar chilling. Tú me entiendes, like. Es un código, mi gente. Dale en para YouTube, Spotify. De verdad. Vamos a apoyar lo bueno. Las personas que están haciendo las cosas bien. Y las mujeres están empoderadas. Toda mi gente para YouTube, dándole a play a Busqueo. Toda mi gente siguiéndola en Instagram también. Ustedes saben ya. Mi gente de Honduras en la casa. Mi gente de Honduras. Mi gente buena. México, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Chile, Europa. Repuerto en sintonía. Cindy. Ande. Y